Buenas gente como andan? Video parte 2 de nuestro amplificador integrador Recyber marca Pioneer modelo SX550 de 1976 de industria japonesa. Bueno en el vídeo anterior teníamos dos, o sea el mismo modelo pero duplicado por dos. De los cuales de los dos íbamos a hacer uno. Había uno que tenía uno sticker que se iba a tomar como referencia para trabajar sobre ese amplificador porque estaba más entero no estaba tan manoseado y era reparable todo en cambio el otro estaba hecho pedazos sí y aparte ya le había sacado transitores y cosas. Así que bueno me puse a trabajar sobre este y tenía los mil y un detalles los mil y un detalles que me llevó tiempo estos amplificadores cuando tienen todos mil detalles lleva tiempo repararlos. Bueno cambio de transitores completo transitores excitadores también después tenemos cortes de audios por falsas soldaduras este entre otras cosas igual después de solucionar todo lo que es el amplificador que me llevó un tiempo dejarlo a punto entre cambio de capacitores y cosas este bueno teníamos problemas en la botonera igual cortes de audio de todo un poco sí que a limpiar profundamente cada cada comando cada botón sin potenciómetros este y bueno ya ya tenía mi estructura del amplificador ya funcionando así pero después de varios días este después me quedaba la parte estética bueno así que bueno le cambié el foquitos este estaban quemados habían dos quemados este va con los foquitos de esto en este por ahí no tanto pero en los modelos que le siguen que son con cobertor de madera por ahí le ponen incandescentes pero son más largos que es lo que más se consigue por ahí sí pero el tema es que esos foquitos terminan quemando la madera sí porque levantan temperaturas son incandescentes bien este el tipo de lamparitas que llevan estos amplificadores son las redondas chiquitas sí para que no sobresalgan del acrílico que refleja la el la luz bien así que bueno ahí con me conseguí dos de las redonditas y quedó impecable bien bueno después tenemos la parte estética la parte estética bueno dijimos que al otro lo íbamos a limpiar que íbamos a sacar los stickers y todo y lo íbamos a usar ese frente y no este bueno cuando saco uno de los stickers grandes me encuentro con un rayón tamaño cañón y eso es horrible así que ya listo lo desistí así que usé el otro frente luego hice una buena limpieza aparte el otro tenía los stickers roturas y golpe abajo de los stickers y tenía los plásticos rotos esto donde van las guías de las botoneras así que no haya decidido directamente agarrar este limpiarlo bien lavarlo lo más posible lo mejor posible que igual le quedaron detallitos pero para cómo estaba hasta ya está dentro de todo bien así que bueno le puse ese frente elegí como la idea ha dicho las mejores de las maderas de los laterales que igual no están 100% están en un 80% pero que tiene este tipo de cosas que uno lo puede mandar a hacer nuevo al carpintero cortamos una madera idéntica la enchapamos y queda impecable o hacemos dos laterales de madera sólida con barniz así que queda eso es a gusto pero esto se puede reparar después el tema de la chapa arriba que es la mejor que la otra pero está oxidada y qué sé yo esto se ve que le han metido una mano de pintura lo crió y lo con pincel si eso es un asco pero también se puede reparar sacamos la pintura vieja y la original más la capa que le han puesto arriba y se pinta con aerosol con un buen aerosol lindo color mateo brillante como decían de color negro este queda impecable si que laterales más eso ya tenemos un pero eso queda a criterio del del dueño que va a ser del dueño actual que va a ser que lo compró bien este sí que eso son cosas estéticas nada más pero dentro de toda la aplicación está operativo y está entero digamos con salvo con esos detallitos bueno después después de reparar esto lo tenemos que probar varias horas de pruebas bien en un momento cuando lo tenía volumen alto por lo uno de los transitores no de potencia sino de los excitadores y que a otra vez a cambiar eso y a corregir este por eso que siempre les digo que los amplificadores una vez más reparados hay que probarlos y a volumen fuerte con todos los graves posibles cosa que empiece a levantar temperaturas y a trabajar y ahí van a saltar las cosas que correspondan si es que hay que cambiarlas o no sino por ahí de golpe empiezan a aparecer ruidos y ese tipo de cosas así que bueno solucionamos eso después cuando ya lo ensamblé sus perillitas cambié las perillitas tuve que buscar lo mejor de cada uno porque éste tenía una perilla que no me había dado cuenta yo tenía una perilla de otro pueblo de otros equipos pero eran muy similares por eso que pasó desapercibidos pero bueno elegí las mejores perillas las limpie las todo eso y las puse acá así que hicimos ese ese trabajo de unificación de equipos después cuando ya lo tenía terminadito y vuelvo a probarlo pues siempre los vuelvo a probar los equipos y lo dejo un rato ahí funcionando una vez que están ensamblados cualquier cosa y por ahí me da por por probar la radio y se me corta el hilo del dial ay dios mío a desarmar todo el equipo 100% nuevamente y a cambiar ese hilo del dial que es un cuento sí pero bueno este cosas que pasan sí que pero yo lo probé varias veces y andaba bien digan que se cortó acá y no cuando lo esté usando el cliente así que bueno este a desarmar todo hay que sacar hay que sacar todo el frente todo la todo desarmado completo para cambiar ese hilo del dial y seguir la línea del dibujo como va sin las vueltas que lleva y todo eso y ahí le puse un hilo nuevo saben que ese tipo de cosas yo tengo porque tengo como trabajo con todo este audio análogo de la época tengo que tener todo ese tipo de cosas siempre tengo mis cajitas con mis rollos por ahí de de hilo que he comprado que era para radios y ese tipo de cosas este bueno vamos a comentar cómo trabaja esta cosa acuérdense que es de unos 20 vatios por canal pero suena muy bien quiere no tengo nada para decir suena muy bien con esos 20 vatios no quiere más si bueno tenemos un micrófono tenemos un auxiliar tenemos un fono magnético fm am en este caso este equipo cuenta con tres auxiliares sería el auxiliar del de la llave de conmutadora y más los dos time monitor que tenemos acá así que serían tres auxiliares acá podemos ustedes saben que pueden poner cualquier dispositivo este y va a funcionar en cualquiera de estos en auxiliar en tei monitor uno tei monitor dos podemos poner un ecualizador en el otro podemos poner una de que es infinidad de cosas que podemos poner si este bueno el filtro de graves el loners volumen balance mono fm muting que por ahí la mayoría siempre lo usan no le ponen el muting porque si no se escuchan dos radios y el resto se pierden todas si si que lo escuchan en con todo el ruido de fondo directamente este tenemos el agudo tenemos el grave y tenemos la llave computadora que aparte de poner la línea de los parlantes se enciende si de acá lo encendemos tenemos el a off b y a más b si podemos poner cuatro mafles y sus audiculares los audiculares funcionan con el off si tenemos power a apenas lo pasamos al a enciende el equipo si y en off es para usar con los audiculares si a ver vamos atrás esto tenía una mugre tamaño cañón y por lo menos lo limpi quedó lo mejor posible pero quedó ya si bueno acá tenemos el fono magnético tenemos el auxiliar tenemos los dos time monitor que en este caso si lo vamos a usar de auxiliar solamente hay que usar los play con la botonera del frente si queremos usar una casetera bueno usaremos el rack y el play bueno acá tenemos las antenas y acá tenemos nuestra salida para cuatro parlantes si que esa lo apretamos ponemos el cable y soltamos si y bueno y como dice ahí este siempre muestro eso para que lo tengan pendiente si el tema de la impedancia a ob de cuatro ohms a más b de ocho ohms si bueno es multivultaje 110 220 así que bueno ahí hemos rescatado otra cosa que estaba guardado hace 500 años en la torre de bavés si si que bueno gente si les gusta el video denle like, suscribanse, activan la campanita y comparten que todo eso rinde y mucho nos vemos, se me cuidan